Hoy la suerte será doble, demos un vistazo a esto, se llama búfalo parmesano, es una pizza con increíble salsa alfredo, cremosa a base de queso parmesano, pero lo más sabroso es que arriba tiene los más increíbles bundles bañados en salsa búfalo, no digamos más, esto es Hondo de Comer, bienvenidos a Double Looky Black. Esta es la pizzería donde algunas de sus pizzas siempre van dobles, no es una promo, simplemente te regalan otra, las encuentras con dos tipos de masa, la artesanal que es amasada con vino tinto, muy delgada y crujiente, y la rústica, delgada en el centro y orillas esponjosas, cocinadas a la perfección en su horno de piedra, que es todo un espectáculo. Ahora un gustito, esta pizza se llama Rockefeller, tiene una base de espinacas cremosas, coronada con deliciosos ostiones ahumados, sin duda, un gusto que vale la pena. ¿Qué te parece una combinata? Lleva carnes frías, deliciosos champiñones, chorizo rachero y tocino. También hay vegetarianas, una de ellas es la campestre, tiene deliciosas espinacas horneadas con una deliciosa salsa de tomate, champiñones deliciosamente sazonados y tomates deshidratados. También puedes disfrutar de sus increíbles complementos, como los bundles bañados con salsa de tu elección, que hacen ahí mismo. Tienen cuatro tipos de pastas, aquí con ustedes su pasta alfredo, con base de queso parmesano, puedes elegir si arriba le pones camarones, pechuga de pollo o bundles. Recuerda que Double Looky Black está justo a un lado de taquería buena suerte. Y si la pizza de Double Looky Black te gustó, por favor comparte este video, eso nos ayudará a conocer la comida de Durango, México y después del mundo. Por favor siga esta fanpage. Esto fue Un De Comer, nos vemos hasta la próxima.